Canal 6 TV Dos aulas y la techumbre serán construidas por el gobierno de Ixtapaluca en el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, ubicado en el pueblo de San Francisco Cuautla, con la intención de que los poco más de 60 alumnos que cursan en este kinder lo puedan hacer en instalaciones dignas, el presidente municipal Carlos Enrique Santos y algunos regidores dieron el banderazo de inicio para estas obras. El día de hoy venimos a iniciar lo que son dos obras importantísimas para este centro educativo, esto para fortalecer la educación de sus niños, para generar un ambiente de confort aquí en esta institución y sobre todo para ir mitigando las carencias que se venían teniendo. Por su parte la directora del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez agradeció al gobierno municipal el gran beneficio que se obtiene con este importante proyecto. Señor presidente Carlos Enrique Santos, es un placer para esta institución recibirlo, asimismo aprovecho para agradecerle infinitamente su pronta respuesta a nuestras peticiones, que más que peticiones son necesidades para nuestros niños, niños que desde pequeños es formarles un camino de éxito y qué mejor lugar que el preescolar. Estas obras en las que se invirtieron 2 millones 134 mil pesos se contempla puedan estar concluidas en un periodo de dos meses. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.